Un demonio en el velorio, no fue a acompañar a nadie en el duelo, le urgía a figurar que lo vieran, tomarse la foto, exacerbar la hipocresía. La presencia del delincuente exgobernador Martín Orozco Sandoval, en el homenaje luctuoso rendido a Felipe González González en paracio de gobierno el sábado anterior, removió algunos recuerdos en muchos de quienes en ese sexenio eran funcionarios y tienen muy claro como desde el poder legislativo Orozco Sandoval acusaba la existencia de un gobierno descolorido. Un momento específico que no pudo dejar de ser recordado fue cuando hace poco más de 20 años y siendo diputado local Martín Orozco pretendió obstaculizar el establecimiento del Centro Teletón en Aguascalientes impulsado por el entonces gobernador González González. Ello ocurrió durante una reunión celebrada en Casa de Gobierno. Ahí Orozco pretendió condicionar la donación que el Congreso debía realizar del terreno para el CRIT y con la mezquindad que siempre lo ha caracterizado, advirtió que si no se le entregaban beneficios económicos personales. Su noche pues, además de incrementarle recursos para gestión social y varias iniciativas que tenía detenidas, no habría terreno y el Teletón no se instalaría en Aguascalientes sino en Zacatecas. Ello por supuesto causó una muy fuerte reacción de Felipe González González, que seguro todavía aún le duele al mezquino Martín Orozco. Y muy bien recuerdan funcionarios que se encontraban presentes como Marco Aurelio Hernández y Abelardo Reyes Agún, además de otros diputados locales de esa legislatura. Por supuesto, el mezquino Martín Orozco no se salió con la suya y el Teletón se instaló en ese momento en Aguascalientes tal como estaba previsto.